Oye, ¿todavía tienes pesadillas con Pagliuca? A pesar que Salinas se mueve hacia una otra banda... Ahí va el balón hacia Salinas... ¡Pagliuca! ¡Caminero! ¡Ha recuperado el balón! ¡Caminero! ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena ha tenido Salinas ahí el partido! Estamos en un país que a la gente se le recuerda siempre por sus fallos. ¿Por qué recordamos a Carlos Sainz? Porque se le paró el coche. Tal vez, a falta de cien metros. ¿No lo recuerdas a los 13 campeonatos del mundo? En mi caso, lo de Pagliuca fue una ocasión. No es a puerta vacía, es una ocasión difícil de marcar. Mano a mano con el portero, más del 50% se falla. No es fácil. Bueno, se me recuerda por eso. A mí más que se me recuerde por eso, el daño que me hizo fue por la ocasión que tuve de poder dar una alegría, en este caso a Javi Clemente, que había sido confiado mucho en mí y que estaba un poco ahí entredicho y que recibió muchos palos por mi culpa y por mi difunta madre, que yo creo que sufrió mucho. Porque al final yo tengo unas espaldas, como ves, muy anchas. Pero bueno, eso te lo recuerda también por muchas otras cosas. Han sido muchísimos títulos. Sí, sí, pero yo, ayer cuando íbamos por la calle, que decías lo de Torpe, yo pude ir con la cabeza bien alta porque he estado en siete equipos y aquí no hablo ni de adaptación ni de Japón. Me he adaptado en cuanto he llegado al primer minuto y he sido rentable en todos los equipos. Y resulta que el día 28 de diciembre se enfrentan las elecciones de Euskadi-Cataluña. En San Mamés. ¿Qué camiseta te vas a poner? La negra de Euskadi, sin lugar a dudas. Yo creo que es un objetivo que algún día puedan jugar esas dos selecciones que puedan jugar, pues como ahora se ha incorporado Hebreltar. Hay que ir poco a poco, pero bueno, yo creo que en estos momentos la selección de Euskadi-Cataluña, si admira los equipos y los jugadores que hay, tienen unas selecciones muy potentes. Haríamos un papel, no te voy a decir una semifinal en un mundial, pero clasificarse con alguna para un mundial, por ejemplo, en la selección de Euskadi podría. Ahora mismo, con lo que tenemos en casa. Teniendo en cuenta que si miras un poco los grupos de la Eurocopa, los que hay, Montenegro y compañía, vamos, yo creo que en la selección de Euskadi tendría muchas posibilidades. Se clasifican dos y los mejores terceros casi no.